Este viernes el cuarto juzgado de la instrucción de esta ciudad de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Kelvin Núñez, conocido en el mundo artístico como el payaso Kanki. A su salida del tribunal, el abogado Pablo Santos, representante legal de Kanki, manifestó que el Ministerio Público pidió declarar el caso complejo y prisión preventiva de 18 meses. Sin embargo, la jueza entendió que no existen elementos suficientes para acoger dicha petición. Bien, el juez, la juez rechazó la petición que había hecho el Ministerio Público y que había anunciado en días anteriores de que iba a solicitar la complejidad del caso y efectivamente, tal y como habíamos dicho anteriormente, la juez rechazó esa petición porque no cumplía los requisitos que establecía la norma. Por eso el caso no fue declarado complejo y por tanto no se impuso la 18 meses de prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público. Se impuso tres meses de prisión preventiva y nosotros creemos que la razón de la solicitud obedece más que a la existencia de requisitos para imponer la prisión a un tema de seguridad para el propio juzgado. ¿Qué dice el Ministerio Público en torno a la investigación y las víctimas, las supuestas víctimas? El Ministerio Público dice muy poca cosa en esa acusación. ¿Entiende que hay fundamentos en lo que será una posible acusación posteriormente? Sí, el Ministerio Público siempre entiende que hay fundamentos pero lo que la juez dijo es que no hay fundamentos para acoger dos de tres de los supuestos que se plantearon y parcialmente uno de ellos. Recuerde que se había solicitado 18 meses de declaratoria de complejidad y también el establecimiento del anticipo de prueba. Félix Portes, abogado de las víctimas, saludó la decisión considerando la medida cautelar como idónea agregando que lo que era simple rumor público ya tiene querellantes debidamente constituidos. Lo importante es que la jueza entendió que los hechos son graves la jueza vio como positivo que las víctimas estaban presentes y declararon ante el tribunal y dictaron prisión preventiva por un espacio de tres meses en Rafael, aquí en Santiago. Esa es la decisión de ellos, es correcta porque le dictó prisión preventiva que básicamente eso era lo que se estaba solicitando, prisión preventiva y la jueza acogió la prisión preventiva y determinó que había peligro de fuga determinó que los hechos eran graves la jueza vio con buenos ojos que las víctimas se presentaran en la audiencia las víctimas se presentaron, declararon ante la jueza y ya se ha quitado de la visión de que era un rumor público ya tenemos querellantes, tenemos víctimas que fueron a la audiencia y entendemos que sí se hizo justicia. En los pasillos del palacio, los familiares y amigos de Núñez Morel en medio de consignas como libertad para Kelvin reiteran la inocencia de su pariente afirman, pretenden hacerle daño. Feliz, feliz, solamente tres meses feliz porque no hay culpabilidad total no hay una culpabilidad contra Kelvin Núñez gracias Recordamos en torno a este caso que las denuncias captaron la atención a nivel nacional luego del reportaje realizado por CDN detrás de la máscara que obligó a las autoridades a investigar Sin embargo, el Ministerio Público asegura que continuará las investigaciones en torno a este caso La medida cautelar de tres meses de Kelvin Núñez deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafe y Hombres Para NTN desde la Ciudad de Santiago Giovanni Paulino